Los festejos por el triunfo de México contra Corea del Sur siguen invadiendo las redes sociales. Hemos visto celebraciones de todo tipo, de aficionados en Rusia, de mexicanos en el ángel de la independencia y hasta de famosos y políticos en redes, pero el último que se hizo tendencia, sin duda, es uno de los mejores. Se trata del festejo de Edson Álvarez, el defensa de la selección nacional que compartió con sus seguidores un emotivo momento. El zaguero subió a su cuenta de Twitter la alegría tras el segundo triunfo mundialista del equipo mexicano, pero conmovió a la afición. En la instantánea, se ve al defensa de 20 años abrazando a su madre, quien se encontraba en las tribunas del tricolor en el Mundial de Rusia. Edson Álvarez acompañó la conmovedora imagen con el texto, lo logramos, madre. En la imagen se ve como su madre lo abraza con amor y alegría tras ver triunfar a su hijo en el equipo, mientras los curiosos toman fotos del emotivo momento. Hay que recordar que dicho encuentro es el primero en el que el futbolista perteneciente al club América debuta como titular de la selección. Los seguidores de Edson Álvarez enloquecieron con la imagen y realizaron toda clase de comentarios, felicitándolo por su desempeño en el partido y también por la conmovedora imagen. Esas son motivaciones, igual que tú. Gran imagen, siempre con la familia al lado. Soy chiva, pero me encanta que jugadores como tú se rompan el alma con la selección, felicidades. ¿Qué foto tan más ching, no más de verla, se me hace un nudo en la garganta por ver el amor de madre a hijo pff o tropez? ¿Qué opinas de la foto de Edson Álvarez? ¿Qué opinas de Edson Álvarez? ¿Qué opinas de Edson Álvarez?